Yo no te puedo ofrecer dinero Porque no traigo más que mi amor Nada te doy porque nada tengo Solo te ofrezco mi corazón ¿Cómo te voy a ofrecer riquezas? Siendo tan baja mi posición Si te resignas con mi pobreza Quieres mi ahora sin condición Tal vez mañana mi suerte cambie Y te de amor y plata a la vez Pero ahora solo puedo brindarte Un corazón que pongo a tus pies Si te decides a enamorarte De un hombre pobre aquí estaré Y si no lo haces puedes marcharte Que yo aunque triste lo entenderé Si piensas irte o si te quedas Tienes derecho para escoger Entre mis besos y las monedas Haz lo que quieras, bella mujer Si te decides por mi pobreza Aquí en mis brazos tendrás tu hogar Y si te quedas con mi pobreza Y si te quedas con las monedas Y si te quedas con las monedas No queda más que verte marchar Tal vez mañana mi suerte Tal vez mañana mi suerte cambie Que yo aunque triste lo entenderé Y si te quedas con las monedas Que yo aunque tome Que yo aunque tome Que yo aunque tome Que yo aunque tome Gracias por ver el video.